La experta psicóloga esta noche es Diana Cristina Jiménez, fundadora de InfanciaPositivo.com, psicóloga, educadora, certificada en aula, primera infancia, familia, pareja y empresa y organizaciones en disciplina positiva, candidata, entrenadora y máster en Cousel y Natelieriano, miembro de la PDA y ADPE y ante todo, madre de tres hijos. Más de 20 años de experiencia con niños y adolescentes. Diana es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado como docente, como psicóloga, clínica especializada en niños, ha desempeñado programas con adolescentes en riesgo de exclusión social, ha desarrollado programas de educación en inglés con niños y desde hace tres años imparte talleres de disciplina positiva y educación con respeto y afecto para educadores y familias. Ha realizado el desarrollo de diversos materiales de disciplina positiva en colaboración con una de las fundadoras de disciplina positiva, la doctora Jane Nelson, como las tarjetas con las 52 herramientas de disciplina positiva, el imán con la tabla de las metas equivocadas, la rueda de opciones para la ira. Además, ha impartido docenas de charlas y ponencias en centros de educación, institutos y escuelas infantiles. Actualmente realizas sesiones online, tanto de disciplina positiva como de counseling adleriano y imparte talleres online para madres y padres de todo el mundo. Bueno, te habrás cruzado con muchísimos casos de este tipo a lo largo de tu carrera. La disciplina positiva ya vemos que está muy presente y que seguramente sea muy necesaria. Últimamente se oye hablar más de disciplina positiva, pero hasta ahora había pasado desapercibida y realmente es muy importante formar y educar tanto a los niños como a los padres, a las familias. Muchas gracias. Bueno, primero de todo voy a hacer lo mismo que ha hecho Cristina y es dar las gracias a Sara Iván porque me parece de una manera maravillosa como habéis sintetizado, porque hacer una película puede ser fácil, pero lo que habéis hecho en corto me parece que todavía tiene más mérito que cualquier película. Entonces, mi enhorabuena por cómo lo habéis hecho, cómo habéis mostrado, todo esto que comentabas antes, Sara. Todas las facetas que se ven en tan poquito tiempo. A los actores también les quería dar la enhorabuena porque siempre se dice que un actor interpreta un papel, pero yo creo que ellos han hecho mucho más que interpretarlo y es que se han metido en la piel, lo han sentido y han sabido transmitir lo que se siente detrás de la pared, haciendo alusión al libro de Sofía. Y bueno, le quiero dar las gracias a Alba también, del gato, por invitarme a estar aquí. Y sobre todo quería explicaros un poquito, daros la respuesta a la pregunta que ha hecho Sonia con un juego. Entonces voy a ver si me sale. Y este juego lo que quiero es un poco transmitiros, porque es tan importante, porque es lo que has dicho todo al principio, Sonia, de las artes escénicas, de que el cine, los cortos lleguen a los centros educativos y a las familias. Seguro que habéis oído hablar de las neuronas espejo. ¿Todos sabéis lo que son las neuronas espejo? ¿Os suena? Bueno, todos tenemos neuronas espejo. Y os voy a hacer un pequeño juego y luego os explico por qué es importante. Lo que quiero que hagáis es que hagáis todo lo que yo diga, ¿vale? ¿Sí o no? Sí. Vale, tenéis que hacer lo que yo diga. Entonces os voy a pedir que levantéis la mano derecha hacia arriba, que la bajéis, que la volváis a subir y que la pongáis delante de la cara en posición horizontal. ¿La tenéis todos en posición horizontal? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te hemos visto? Seguro que habéis imitado. Os ha llegado antes lo que veis que lo que oís. Y yo os he dicho, por favor, hacer lo que yo diga. Esto es gracias a las neuronas espejo. Las neuronas espejo se descubrieron hace poquito, de 1997. Tenéis además un vídeo en redes de Eduardo Ponset, que fallece hace poco. Y lo que explica es que gracias a las neuronas espejo podemos ver una película y ponernos en la piel del actor. Es decir, poder sentir lo que está sintiendo, incluso cuando estamos viendo una parte de fútbol que nos emocionamos. O os habrá pasado que una vez ver a alguien que se cae y hacer así que se pega un golpe y pegaros un golpe hacia atrás. O si vais en el metro veis a alguien que os pesa y vos pesáis. Esto es gracias a las neuronas espejo. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque lo que vemos ya antes, que lo que decimos, y los niños nos están observando todo el tiempo. Son muy buenos observadores y son muy malos interpretes. ¿Qué ocurre? Esto que decías de los niños tienen derecho, los niños son vulnerables. Efectivamente, porque para ellos somos ejemplo y somos modelo. Para lo bueno y para lo malo. Y encima ellos interpretan. Y interpretan con la lógica propia de la edad. Y esa no está desarrollada, por lo cual se equivoca muchas veces al interpretar. Y como se ve en el corto, estos dos niños, bueno, no estos dos niños solo, porque también Alberto, que no sé si está por aquí. Hola Alberto. Interpretan muy bien su papel, porque lo que decía antes Sara Iván es que se ve la violencia en casi todos los actores. Desde la madre que no interviene y no se da cuenta de lo que está pasando, hasta el propio padre de Lucía, etc. Así que nada, yo no sé si responde un poquito eso a la pregunta que hacías, pero yo os quedéis con la idea de eso de que efectivamente todo lo que pasa, queda. Entonces es muy importante que nos demos cuenta de lo que hacemos, porque los niños nos están observando todo el tiempo. Efectivamente, no, pues todo lo que presencian los niños se queda ahí y a lo largo de su desarrollo, no, pues tiene lugar una serie de actitudes conductuales, desarrollan diferentes maneras de relacionarse y cuando son adultos pueden convertirse incluso en maltratadores, no. Pero, ¿qué sucede con esos niños que, bueno, están presenciando violencia de género en este caso y que lo ven como algo normal, que lo normalizan? Porque muchas veces la madre, pues lo toma como que es esa dinámica, no lo denuncia, lo interioriza, vive con ello. ¿Y qué pasa con esos niños? Bueno, pues mira, esto que comentas me hace recordar una cita de Alex Rubira, que no sé si lo conocéis, que él habla de un texto de una película que se llama la parte que para mí era salvaje o algo así, no sé si la habéis leído, que recoge un texto que dice, entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Con esto, ¿qué quiero decir? Que un niño, antes de no ser visto, de no ser tenido en cuenta, va a preferir que le tratemos mal. Por eso muchas veces cuando decimos, ¿cómo no huyeres a su maltratador? Porque no saben que es un maltratador, ¿no? Hay un chiste que seguro que habéis oído de un niño que se pierde y le dicen, ¿cómo es tu madre? Y le dicen, no eres la más guapa del mundo, ¿no? Y están buscando una modelo. Que para un niño, su madre, su padre, no tienen con qué comparar. Empiezan a comparar cuando están con otros, pero incluso hay algunos niños que dicen, seré yo que me corto mal. ¿No? Porque si a mi amigo no le pegan, a un perfil yo, porque además mi padre le dice, pórtate bien, que si no te pego. Y alguna vez se dice algo así como, que no es la misma que a ti, ¿no? O sea, imaginabas hasta dónde llega la violencia. Entonces, y no solo, porque en este caso sí, estamos hablando de que el maltratador es el padre, pero detrás de un muy pequeño, hay un muy mayor. Y es todo así, así es. No sé si por aquí, los que estáis en la mesa, queréis aprovechar y tenéis preguntas para ella, para Cristina o para Diana, o el público, también podéis preguntar. No podemos hacer llegar el micro, pero levantar la mano y la voz. Y sí que, si tenéis alguna pregunta, aprovechar ahora. Tengo curiosidad, ¿has tenido alguna vez una experiencia del tipo que la persona que ha generado un maltrato, digamos, ha asumido su culpa y también ha buscado terapia? O sea, me interesa mucho esta cosa de, por un lado, la prevención y la comunicación del derecho, en este caso de los niños, porque son los más desprotegidos en este sentido, por lo que expresabas, pero nunca ha habido tampoco, o sea, sobre casos de personas que hayan maltratado y que ellos hayan querido ir a rehabilitarse. Es una cosa que me llama mucho la atención. Sí, bueno, quien sea, porque todo es bienvenido. Bueno, pues yo te intento contestar. Hay todos los casos, y como ha dicho Sara, esto es un prisón, hay casos de niños que han sufrido maltrato y no se convierten en maltratadores, o sea, no es como dos más dos, son cuatro. Yo, de hecho, conozco adultos que lo sufrieron, lo pudieron identificar, que vieron incluso el maltrato en casa. Cuando un maltratador pide ayuda, esto lo hemos visto, por ejemplo, cuando han salido en la tele casos de bullying, son niños que dicen que se convirtieron en maltratadores porque era o morir o matar, o sea, no tenían otra, ¿no? Entonces, habían sido niños que estaban sufriendo y decidieron hacer sufrir a otro. Esas personas sí salen, o sea, sí piden ayuda, porque llega un momento que se dan cuenta que no les gusta porque lo están haciendo. Hay otros casos donde está todo ya tan tocado que no van a poder pedir ayuda. Ya estamos hablando de casos clínicos. Yo voy a poner un ejemplo, si habéis ido a ver la película de Joker, ¿la habéis visto? Pues ahí tenemos también un caso, por ejemplo, del maltrato, y al final dices, ¿el maltratador se hace, nace o no se da cuenta? Bueno, pues hay que ver que cada caso es único. Pero lo que sigue, si no sé si te contestaste a tu pregunta, es que hay mucho daño y muchas heridas emocionales que tenemos y que se encuentran cuando somos adultos. Desde pequeños las normalizamos, que es lo que estamos hablando, y de mayores nos hacemos adultos que decimos, no, yo es que soy tímida, no, yo es que soy vergonzosa, yo es que soy torpe, y no nos damos cuenta que son etiquetas que se han ido poniendo desde que éramos pequeños y que hemos visto que eso era lo normal, ¿no? La letra con sangre entra, y yo como te quiero, ¿no? Hay una frase de Jane Nelson que me gusta mucho que dice de dónde hemos sacado la loca idea de que para que un niño se porte bien, primero tenemos que hacerle sentir mal. Y esto era así antiguamente, ¿no? Tú le decías a tu hijo, eres un vago, y se lo decías para que espabilaras. O sea, le tratabas mal pensando que hay, y hoy se sabe que no es así. Lo que tenemos que hacer es sacar el potencial que trae toda la gente, todos los niños cuando son pequeños, reconociendo las fortalezas en las que tú es que tienes. No, nada, es por apoyar un poco lo que estás diciendo, que el ciclo de la violencia lo estaba pensando antes, ¿no? Por lo que también estáis hablando, que se puede romper, es decir, siempre se puede romper. Por ello es tan importante la prevención, ¿no? Y también, por eso, sorprende, a mí me sorprende mucho lo que hacía como hacer sentir mal un niño o pegar a un niño para que se porte bien. Es como, nos pega en el trabajo cuando no hacemos algo bien. ¿Por qué vamos a pegar a un niño, no? O sea, nos pega en el trabajo y cuando llegamos el sitio al cielo, ¿no? O sea, ¿y por qué a un niño porque hace algo mal que consideramos que está mal, no? Le pegamos, porque no tiene nada como para entender porque está mal, entonces, ¿por qué no adaptamos nuestra forma de corregir o de educar, ¿no? A esa edad y a esa etapa. Porque al final lo que tiene el castigo físico, ¿no? El castigo corporal y la letra con sangre entra es que puede provocar también lo que llamamos una escala de violencia, ¿no? Es decir, empezamos con una cosa pequeña, creemos que no funciona, vamos escalando y acabamos de tener accionados dos casos tremendos que han sabido en las noticias de muertes violentas por niños, ¿no? De niños, me refiero, llevamos 11 este año, el año pasado 24 y el año 25 y, de hecho, algunas también suicidio por efecto directo del bullying. Es decir, no, no es una tontería y aborda todos los ámbitos de su vida y, por tanto, es por eso por lo que hay que atajarlo desde todos los ámbitos, ¿no? Y las familias también merecen que les eduquen en parentalidad positiva, en disciplina positiva, en educar de esa manera. ¿Hay más preguntas? Yo quería decir una cosa, que es que, claro, decimos educar a los niños, educar a los niños que sepan sus derechos, pero es que, claro, es que los adultos, es que hay tantos que necesitan, o necesitamos, no sé, esa educación, ¿cómo nos enfrentamos a eso hoy en día? Desde las instituciones, ¿cómo se trabaja con eso? Yo lo que suelo decir habitualmente es que vivimos una era tecnológica con muchos avances, tenemos en la mano un ordenador portátil, como puede ser un móvil, nos aprendemos las instrucciones de un móvil, manejamos lo que sea y, sin embargo, para ser padres no se nos ocurre hacer un curso. Hay cursos hasta de carta de vinos, o sea, puedes hacer un curso de lo que quieras, pero parece ser que ser padres, pues esto uno ya sabe. Y resulta que gracias a la neurociencia y a todos los amantes, igual que hoy, no tenemos un teléfono así de grande, o bueno, sí, ¿no? Cada día vamos un poco raro, pero no lo llevamos con cable. Pues lo mismo pasa con la educación. Hoy sabemos que las cosas se pueden hacer de otra manera, que además es tanto violencia la física como la verbal, porque incluso en el corto se ve como le habla. ¿Esta es la comida que me has hecho? Pues esto empieza muchas veces como padre, vamos con el piloto automático y a los niños le vas diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué te crees? ¿Que yo voy a estar aquí hasta que tú quieras? ¿Quieres hacer el favor de darte prisa? O sea, cuando entendemos cómo son los procesos evolutivos y entendemos que los niños son pequeños, que tienen unas manitas, si os fijáis, sus manitas son pequeñas, son torpes, por naturaleza, pero quieren hacer, quieren aprender, ¿no? Y además quieren contribuir. ¿Cuántos que habéis tenido niños pequeños les habéis dicho, cariño, me traes un vaso y va y te lo trae. Tiras el papel a la papelera y lo tira, y se lo dices otra vez y lo vuelve a hacer. O sea, los niños nacen con ese instinto de querer contribuir y querer pertenecer. Sin embargo, los adultos no nos damos cuenta y lo vamos anulando. No, ya lo hace mamá. No, ya te empujo yo. No tú que tiras la leche. No, no hace falta que contigo tardo mucho. Y si ya no nos cuenta vamos anulando. Y cuando tiene 15 años le decimos, ¿no haces ni tu cama? ¿Qué pasa? O si no la ha hecho nunca, que se va a estar con 15 años y va a decir, oye mamá, hoy me apetece a mí esto de hacer la cama, ¿no? Pues claro, esto tenemos que enseñar lo peor es que a nosotros no nos ha enseñado nada. Por eso hay que pedir ayuda y aprender. Y no pasa nada. Me hago un curso de carta de vinos y el de disciplina positiva o el que te dais. O al revés. Primero me hago el de disciplina positiva y luego me voy a hacer un carta de vinos. Gracias. Bueno, quería dar las gracias a Mariano y a Cristina que confiaron desde el principio en el proyecto. También a Alba y a Esther de Gato Verde. En general a Gato Verde le quería dar las gracias porque no hubiera sido posible este corto si ellos y ellas no hubieran estado ahí. Entonces quería decirlo públicamente que yo estoy súper agradecida. Y también, aparte del equipo que ya lo he dicho, pero también a los seis actores y actrices del corto, que bueno, no está Carla O, que nos falta, que es la niña que entra a la cocina, que no ha podido venir. Pero parte del trabajo que hacen ellos dos que me parece impecable. Además, en especial, ya que hablamos de niños y niñas, me parece que tanto Pablo, como Alberto, como Carla, como Julieta, me parece que han sido muy valientes por lo que han asumido. Y cómo en todo momento asumieron sus personajes, lo trabajaron, hablamos con ellos. Lo hicimos a través del juego, a través de mis actores. Y a mí la verdad que me ha fascinado cómo han detendido sus personajes y cómo han querido también contarles de ustedes. Y también lo quería agradecerles. Gracias.